Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sol y en el día de hoy les voy a estar haciendo el tag de las opiniones impopulares pero en vez de estar hablando de libros, vamos a estar hablando de series de televisión Creo que no vi en ningún canal, así por lo menos en habla hispana, que hayan hecho un video de opiniones impopulares de series así que tenía ganas de hacer eso y no quería hacer el tag de las 20 preguntas sobre series así que nada, fue como un mix de cosas que hice Son 9 preguntas, así que vamos a comenzar La primera pregunta dice, serie popular que no te guste y en este caso voy a decir que es The Walking Dead Es una serie que no me gusta por varios motivos, primero no le encuentro sentido Sé que debe tener una historia de trasfondo bastante grande, más allá de que sea un grupo de personas que está escapando de zombies pero simplemente no me gusta la temática de los zombies y esas cosas Así que esa es una serie popular que no me gusta, no pienso ver, no pienso nada, interactuar con ella Número 2, serie que todo el mundo odia pero que a vos te gusta No sé si es una serie que todo el mundo odia pero sé que para los fanáticos de Cazadores de Sombra fue una decepción total la adaptación Y sí, estoy hablando de Shadowhunters, la serie original de Netflix que está basada en la serie de Mortal Instruments de Cassandra Clare No leí los libros todavía, como ya saben mi karma que tengo lo tengo que empezar a leer hace un año que estoy diciendo esto y nunca los empiezo y tengo los primeros 4 libros de la serie Si los 5... Los primeros 5 libros de la serie todavía no empecé A mí la serie me encanta y es más me propuse leer los libros gracias a la serie así que estoy completamente fascinada con Shadowhunters y estoy desesperada porque empieza la tercera temporada Número 3, triángulo amoroso en la que la protagonista se quedó con el que no querías Bueno, esto es muy fácil, muy sencillo decir y voy a hablar de Elena, Estefan y Damon de The Vampire Diaries La serie todavía no la terminé, voy por la cuarta temporada, por el capítulo 3 de la cuarta temporada Pero yo ya me spoileé un montón de cosas porque esto es realmente extraño Yo empecé a ver la serie de Vampire Diaries porque me puse a ver videos de hechos de fanmates y recopilaciones de ships de Damon y Elena No tenía ni idea cuál era el propósito de Estefan en todo esto O sea, yo entendía otra cosa completamente diferente de lo que era la serie en realidad Y ya sé cómo termina la serie porque me spoileé en el último capítulo porque lo vi o sea, no me molesta haberlo visto Sé que Elena termina con Damon Sinceramente me encanta la pareja que hace Estefan con Elena O sea, Estefan es el amor de mi vida Yo lo amo a Damon, Damon es la cosa más copada y hermosa que existe pero Estefan es mi debilidad, chicos, o sea, lo amo Número 4, un género de televisión que apenas veas Sinceramente no puedo decir un género que no vea Tal vez puede ser así medio terror Como podría ser, ni siquiera terror es un thriller Como podría ser Bates Motel, por ejemplo O American Horror Story Son géneros de series que no veo Y tampoco vería porque no me gusta el género de suspenso Ni de terror, ni de esas cosas Porque la verdad es que veo mucho de todo Me gusta mucho lo que son las series policiales como CSI, Criminal Minds, Bones How to get away with murder Todas esas cosas que tienen que ver con asesinatos y abogados Y juicios y investigaciones y muertes Y esas cosas me gustan Entonces por el lado policial me gusta mucho Veo de ciencia ficción Veo dramas, comedia O sea, veo un poco de todo Pero thrillers o cosas así de suspenso barra miedo No son cosas que vea mucho Número 5, serie de televisión que te gustaría protagonizar Bueno, una serie de televisión que me gustaría protagonizar Zarpadamente sería How to get away with murder A María Les juro por Dios que sería feliz Feliz adentro de esa serie Teen Wolf Porque es mi serie favorita Ya lo saben Y moriría por estar en Teen Wolf Y debo admitir que también Me gustaría estar en The Vampire Diaries Demasiado drama ahí Demasiado salseo Y me gustaría mucho Estar en The Vampire Diaries ¿Cuál es tu personaje favorito De todas las series que ves Y por qué? Tengo Si tengo que elegir uno Es como demasiado complicado Pero a la primera persona Que se me ocurra El primer personaje que se me ocurre Cada vez que me dicen personaje favorito Es Felicity Smoke Felicity Smoke Es una sidekick De la serie de televisión de Arrow Amo a esa mujer Es como que representa Mi ideal de mujer perfecta Es súper inteligente Es una badass Ahí tipo que va asesinando No asesinándolo Pero tipo Sabe mucho Es muy independiente Se la juega por cualquier cosa que quiere Y nada Felicity es como Mi amor Una serie popular Que no te interese ver Una serie que es súper súper popular Acá va a entrar mi mejor amiga Y me va a matar O sea Flor Perdón Perdón Una serie popular Que todo el mundo ama Y que yo no estoy interesada a ver Es Pretty Little Liars Pequeñas mentirosas Es una serie Que no estoy muy interesada Perdón Una serie que no te termina de gustar Bueno acá Es un tema Una serie que no me termina de gustar mucho Es Supergirl Y DC Legends of Tomorrow Si bien las veo Estoy atrasada igual con la serie de DC Comics Pero si bien las veo Es una serie que no estoy muy interesada O sea como que Me cuesta Entonces es una serie que no me termina de enganchar completamente O sea Les juro que desde que me puse a ver Supergirl Y DC Legends No hubo un día que dije Uy las voy a maratonear O sea no puedo ver más de dos capítulos por día Porque me frito O sea sinceramente es como que No la sigo No como Arrow Que Arrow o Flash Que las he maratoneado terriblemente Porque me encantan O The Vampire Diaries Que tipo Literal me vi una temporada en dos días A ese nivel Así de freaky Fangerleo Stranger Things Que cosa de bien Stranger Things Por favor Y la última película Dice una serie Que prefieras antes que un libro Sinceramente Hay varias adaptaciones Como Shadowhunters The Vampire Diaries Les puedo decir Que no vi Ninguna serie O sea no leí ningún libro Antes de ver una serie El único libro que tengo De serie Que no terminé Ni siquiera de leer Fue Thirteen Reasons Why Y si bien Leí los dos primeros capítulos Del libro Y vi la serie Debo admitir Que Prefiero La serie Antes que el libro No se que va a pasar No se que va a pasar Con el final Porque yo tengo la edición Aniversario Entonces tengo el final Original Que le había dado Jay Asher Pero no se No se que va a pasar Aparte es como que Van a sacar una Salsa temporada De Thirteen Reasons Why Y se que la van a Lo van a arruinar Y tengo miedo Pero No tengo ninguna Serie En la que prefiero Antes el libro Porque no los leí Pero Hay una serie Que si que estoy segura Que es The Vampire Diaries Que no voy a leer los libros Así que Podría encajar perfecto En que me quedo Con la serie Antes que Los libros Espero que les hayan gustado Que Hayan encontrado Alguna serie Me gustaría hablarles De todas las series Que veo Y fangerlear Terriblemente De todas las series Que veo Porque amo Velar de series Y las series Son mi vida Les juro por Dios Pero No se Deme Deme Ideas Para hacer videos Sobre series Porque tengo ganas De hablar de series Y no se como Encara Así que Si alguien tiene una idea Bienvenido sea Me lo pueden poner En los comentarios Como siempre les digo Abajo en la cajita De información Tiene el link A todas mis redes sociales Para que estemos conectados Durante la semana Y si es uno De los primeros videos Que ves de mi canal Te invito A suscribirte Esto es todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos La próxima Bye Bye